De la mañana a la noche sé, el mundo gira sin detener Y por las calles vienen y van las vidas de esta ciudad Y de la noche al amanecer, fantasmas salen sin saber Por el pasado que fue y va con los sueños de la ciudad Y a veces niños se esconderán de la muralla y la voluntad De ser otro adulto infeliz y sin piedad, o aquí en la ciudad Y en el barrio de Nayarit hay una niña para mí Que entre en mis sueños pero nunca lo sabrá Y nunca me tocará por la ley de la ciudad Y a veces niños se esconderán de la muralla y la voluntad De ser otro adulto infeliz y sin piedad, o aquí en la ciudad Y a veces niños se esconderán de la muralla y la voluntad Y a veces niños se esconderán de la muralla y la voluntad De ser otro adulto infeliz y sin piedad, o aquí en la ciudad 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 La ciudad